Te trato muy bien, como si estuvieras conmigo Yo te veo con amor, tu me ves como un amigo Porque te hiere, tu no lo abandonas Siempre te hace lo que quiere porque tu lo perdonas Tu sigue sufriendo mientras muero por ti Tu sigue llorando mientras te espero venir Tu sigue con el tratando de ser feliz Mientras yo daría la vida por tenerte aquí El que me encuentro, mírame, no estoy contento Ya me cansé de ser el que sobra en el cuento El que siempre te da consejos El que siempre está contigo en buenos y malos momentos Mi corazón dice que espere Que me espere, ¿para qué? Si tú a mí no me quieres Mi mente me dice, ahí viene ¿Vienes para dónde? Aquí llevo esperando meses Tus lágrimas en mi hombro Ya sembraron mi dolor Y el idiota que secó Tu llanto se cansó Y esta vez arrancaré las hojas El destino Pegaré ese borrador En el que estás fundido Pregúntale a mi cama Cuánto he llorado La única que me entiende Y sabe lo que he pasado Me hace sentir consolado Porque cuando me la paso triste Me da sueños a tu lado Pero como ves Ya estoy cansado De imaginarme unos hijos Y estar casados Cupido no respetado Que llevo tiempo Amando a alguien que no me está amando Es que el pasado me hace fuerte Pero me debilito Con el presente Como quisiera tenerte Entre mis brazos Pero solo te tengo en mi mente Tú no lo notas Pero me duele amarte No sé si esperarte O debo marcharme Si casi siempre estoy triste Porque me duele Seguir esperando un amor imposible ¿Quién de tus lágrimas? Si hule, ¿Quién es? ¿Quién te apoya cuando no está él? Dime que te cuide si te quiere Y si terminan, ¿A qué esperaré? Escucha Sé que solo soy tu amigo, pero Yo siempre sueño contigo Y no te pido más Que me dejes ser tu abrigo Tus lágrimas en mi hombro Ya sembraron mi dolor Y el idiota que se encontró Tu llanto se cansó Esta vez arrancaré las hojas El destino Pegar ese borrador En el que estás conmigo Solamente Dime que tú también quieres amar Que me quieres amar De mi mente No sales nunca de ese lugar De ese lugar Solamente Dime que tú también quieres amar Que me quieres amar De mi mente No sales nunca de ese lugar De ese lugar Yo contigo Tú con él Me duele fingir que todo está bien Es MC Alexis Junto al Dante Oh Oh Oh